Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a desarrollar un binomio al cuadrado en el cual tenemos una resta y en la que las letras que aparecen dentro también tienen exponentes en primer lugar la fórmula que vamos a usar es esta de aquí tenemos a menos b al cuadrado que es igual a a cuadrada menos 2ab más b cuadrada la a va a ser el primer término de nuestro binomio o sea que a vale 2x cuadrada y la b va a ser el segundo término b vale 3y cúbica y lo que vamos a hacer es escribir esta fórmula aquí delante pero en lugar de poner las letras vamos a poner paréntesis de esta forma en lugar de poner la a puse unos paréntesis en lugar de poner a b puse paréntesis también y en lugar de poner b cuadrada puse paréntesis y aquí el cuadrado y lo que vamos a hacer es colocar dentro de los paréntesis el valor de la letra correspondiente el primer paréntesis corresponde a la a así que como a vale 2x cuadrada ponemos 2x cuadrada aquí también corresponde a la a ponemos también 2x cuadrada y aquí sería el paréntesis de la b b vale 3y cúbica así que ponemos 3y cúbica y aquí también es de la b así que también es 3y cúbica lo que vamos a hacer ahora son las operaciones que se nos indican en primer lugar tenemos un 2 elevado al cuadrado 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 así que nos queda 4 después tenemos x x al cuadrado elevado al cuadrado así que los exponentes se van a multiplicar 2 por 2 nos queda 4 y ponemos x al cuadrado siempre se multiplican los exponentes cuando tengamos dentro un exponente y afuera otro exponente aquí vamos a multiplicar primero los números 2 por 2 son 4 4 por 3 son 12 entonces ponemos menos 12 y la x cuadrada y la y cúbica que están multiplicando también simplemente lo vamos a pasar x cuadrada y y cúbica ahora tenemos 3 elevado al cuadrado que es lo mismo que 3 por 3 lo nos queda 9 y y cúbica al cuadrado también tenemos aquí un exponente y afuera otro exponente así que se multiplican 3 por 2 queda 6 ponemos y sexta este es el resultado de desarrollar este binomio al cuadrado en el siguiente vídeo vamos a ver cómo desarrollar un binomio al cuadrado en el que tenemos fracciones realmente el procedimiento es muy similar si ustedes ya saben elevar fracciones a potencias y si saben hacer multiplicación de fracciones ya deberían de poder hacer este de aquí en este caso inténtenlo y en el siguiente vídeo verifican sus resultados si les gustó el vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscribanse a mi canal para recibir más vídeos como éste